Solo una música, música, música Allá viene la negra Tomasa Con su traje nuevo, color de mostaza Allá viene la negra Tomasa Con su traje nuevo, color de mostaza Y en la cabeza su dongo, con los párteles de masa Y una olla con mondongo, pa' vender en la cumbiamba Que baila la cumbia sabrosa y caliente ¡Juana, Juana María! ¡Ay, que baila, baila, baila sabrosa! ¡Juana, Juana María! ¡Jaja, je, je, je! ¡Juana, Juana, Juana! ¡Jaja, je, je, carnava! Y la hija, la Juana María Que desde temprano se encuentra vestida Y la hija, la Juana María Que desde temprano se encuentra vestida Con su vestido de seda que le hizo Mario Pina La gran modista banqueña, la de la punta la fina Que baila la cumbia sabrosa y caliente Juana, Juana María Juana, Juana María La música de la tierra Acozai, say Aja ¡Gracias por ver el video!